David Barguil es el representante a la cámara que abandera la causa de los usuarios de Electricaribe. Hace tres meses me está viendo el recibo por 68 mil y 70 mil pesos. Esto no se queda así. De nosotros no se van a burlar. De los costeños no se van a burlar. Presentamos una ley que fue aprobada, que aumentó las multas de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios de 1.200 a 100 mil salarios mínimos para que tuviera dientes y pudiera sancionar Electricaribe. Se realiza la firma TON contra la empresa de energía en la que el partido conservador busca recoger 500 mil firmas en la región Caribe. Los conservadores que han recorrido ocho departamentos del Caribe con velas azules y camisetas blancas protestan a estar con el mensaje que dice Electricaribe es el problema firme por la solución. Uno se pregunta qué motivación tiene a veces un usuario de pagar la factura cuando se le quemó la nevera, cuando le cortan la luz. Ocho horas Electricaribe tiene el doble del promedio de cortes de todo el país. Una moción al presidente de la república para que tome la decisión de intervenir Electricaribe. Gracias a todos los congresistas, a los diputados, a los concejales, a los tres alcaldes del Caribe que vinieron de Montería, de Río Hacha, de Valledupar. Aquí está el Caribe diciendo ¡Vaya! Le solicitamos a la CREC una modificación en la regulación que hoy impide que, por ejemplo, empresas como EPM puedan entrar a operar o a tener un mayor número de usuarios. Entonces aquí lo que hay que hacer es una importantísima inversión que es de billones para construir las redes, tener un servicio óptimo y de calidad. Pero para lograr eso, de manera simultánea el gobierno en esta intervención debe ir avanzando en liquidar Electricaribe. Esa liquidación luego va a permitir la entrada de uno o varios operadores en la región. El Caribe merece más. Vamos a recuperar nuestra dignidad.